¡Súbele, señores! ¡Mira! ¡Súbele, papá! ¡Vámonos a dar el sentimiento que se empiece a bailar sabroso! ¡Dedíquensele a buscaritas y su hermosa amada a la quita, a la bella! ¡Súbele, papá! ¡Ándenelo! ¡Mira qué bonito! ¡Aquí es el sapra negra, tiburón, el vulga! ¡Ahí viene! ¡Dale con sentimiento, mi rey! ¡Muy bien! ¡Qué bonito se va a bailar! ¡Súbele, papá! ¡Aquí es el sapra negra, tiburón, el vulga! ¡Para el vulgo, el loquillo! ¡Para el maicito, el píter, el malo, el gordo! ¡Para el chino, el niño, el canelo! ¡Aquí es el chema! ¡Para el baruch! ¡Y los activos muy activos! ¡San Andrés, Chololita! ¡Dale, mi rey! ¡Mira qué bonito se está bailando! ¡Que se baile sabroso, mi rey! ¡Está bonito, voy cantando! ¡El sabrosito! ¡Producciones! ¡Para Giovanni, la calle de San Miguel! ¡Y todas las dobles heces, San Quirón y Bacaleras! ¡Para el cabille! ¡Ouay, ay, ay! ¡Dale bonito! ¡Bolito, voy cantando! ¡Súbele, papá! ¡Arre con sentimiento! ¡Acho para ese chato, el tío! ¡Allá en el encierro para ese hombre! ¡Para el alba y la maldita Robin Hood! ¡Para ese cuate! ¡Dedíqueselo! ¡Ato de la banda de Jeta Gris! ¡El Doxer! ¡Y el maldito imperio! ¡Suéltala, papá! ¡Diste que yo te conocí! ¡Mira qué bonito se baila! ¡Allá atrás! ¡Arre, Lolo! ¡Suéltala! ¡Ahí está para Fernanda, va! ¡Y todas las hermanas Flores! ¡Ahí está para Ana, Fer, Dani! ¡Para Femi Zamora! ¡Encontró! ¡Todo la gente del barrio largo! ¡Mis hermanos de B! ¡Para Moñejos Jugosos del Valle! ¡Todo la gente de la Raza, mira! ¡Suéltala, papá! ¡Ahí está para toda la banda de Caleras! ¡Y la UDG! ¡Para López, para el Tercucho y los Cuellos Negros! ¡Para mi tía Chacala! ¡La Comandante Josh! ¡Para DJ Bunker! ¡Y el Marranita de Caleras! ¡Súbele, papá! ¡Ahí está para mi canal de Gaby! ¡Y para Karina! ¡Para Martín de Xperloca, con mucho amor! ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala! ¡Ahí está para DJ! ¡Descansa DJ a miedo! ¡Para Sonido Liceo! ¡Ahí está para Más Señor Ni Corona! ¡Si hombre no llora, mira! ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! ¡Dedícaselo para Famoso Tres Medos! ¡Para el Patrón Don Güero! ¡Ahí está para toda la florería Renata! ¡Para el Tintán, Emir y el Kemas y el Richie! ¡Para el famoso Chiquisén! ¡Para Nesas Tres Medos! ¡Súbele, papá! ¡Dedícaselo a los niños sin amor y Messi! ¡Para Zéker Yobas Angelito! ¡Para Eti Eli! ¡Para Bellaca, el Sam Enzorga! ¡El sonido Chicano! ¡Todo lo mando de Contracino! ¡Súbele, papá! ¡Y desde que yo te conocí la mitad! ¡Se llama Rasca Bonito, mira! ¡En esa versión dos mil veintitrés! ¡Llévatela! ¡Mi corazón yo te amegué! ¡Ahí viene! ¡Sonidero Latino! ¡Súbele, papá! ¡Dedícaselo a Conejo de Castillo! ¡Hasta Nueva York! ¡Dale, mi rey! ¡Y las internacionales Torres Gemelas! ¡Todos los imputuales Eloy Lucero! ¡Para Mecha, el Loma, Ana! ¡Para Zamora! ¡El Jovenazo! ¡Y la amiga Michelle Hernández! ¡Ay te para Zamora, Miggis! ¡El Maraca, los Rebelles Plus! ¡Para ese muñeco Adidas, el Caderno! ¡Soda la gente de la Santa Muerte! ¡Suéltala, papá! ¡Ahora! ¡Díganos, Matajas! ¡Los guajacos de Mercado Zamanda! ¡Para Juanse, el Patilla, el Chupón, el Chorro! ¡Para Nace, el Poño, el Sambor, el Huerta! ¡Andrea! ¡Hasta para Erika, Jack y Chayo! ¡Todos los manos de la piedra! ¡Súbele, papá! ¡Ellos son los chicos malos! ¡Para el Bolírez, el Decker! ¡Los Capuchinos de Huecochino! ¡Hasta para el Toro, el Tiburón, el Chowin! ¡Para el Milton, Michel! ¡Chicos malos! ¡Y la UDG! ¡Santo Domingo, Canela! ¡Para el Camino Guayacos! ¡Para la papá! ¡Hasta bonito! ¡Hasta para Erika, el Camón, para Mora! ¡Para Huichu, Tarqueta, Seniga, Chucutro! ¡Y toda la banda botonera! ¡La gente de Nago! ¡Dale que se viene, Chulo! ¡Ahora! ¡Suelta la papá! ¡Para que yo te conocí, mi amiguita! ¡Hasta para el famoso Mañar! ¡Para que yo te conocí, mi amiguita! ¡Para que yo te conocí, mi amiguita! ¡Hasta para los inseparables de Chulula! ¡Y el Huerozquite! ¡Para Angi! ¡Súbele, papá! ¡Y la hermosa Lexi! ¡Para Zamora, el Wazer, Vicky! ¡La chica de la zona sur! ¡Toda la raza de losse! ¡Los Cierros, Wario, Dinastía, VG! ¡Para Chucho, Armando, Moreno, el Coreano! ¡Y la esposa Marisa! ¡El Moro! ¡Y Dianita! ¡Dale consentimiento! ¡Mándame un saludo! ¡Para Chulula! ¡Especialmente para Angelito! ¡El vampiro de Chulula! ¡Llévatela, papá! ¡Ahora! ¡Ay, son para el Guadalaibas! ¡Para Michel y los Chulos del Aldo! ¡Suéltala, papá! ¡Dedíquenselo para Cario y el Mercado! ¡A la Cuchilla! ¡Los Muñecos Pachucones! ¡San Pablito del Monte! ¡Para Néstor Chau y la Bella Kelly! ¡Lóda la doble S! ¡Arre, papá! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Suéltala, papá! ¡Más que bonito, voy cariño! ¡Ay, son para el Raiden y Sonidera, Té! ¡Especialmente para toda la banda, Aira! ¡Para Pollo, Crucito, toda la banda en la Piedad! ¡Para Néstor Ryan y San Morgaren! ¡Los Muñecos Pellos 11! ¡Acañala, Romero Vargas! ¡Suéltala, papá! Y la linda Sakura, Super Manuel